¡Hola comunidad Cimantina! Nos encanta saludarnos de nuevo. El día de hoy vengo con noticias recargadas sobre el mes de septiembre. ¡Pongamos atención! ¡Claro que sí, Luciana! Una de las actividades que se llevó en el mes de septiembre fue el homecoming. Unas actividades que estaban llenas de alegría y de locura. ¡Veamos el reporte! ¡Hola comunidad Cimantina! Soy Mariana Morera y hoy estamos en el día de los peinados locos. ¡Veamos los peinados de alguno de nuestros compañeros! Mariana, ¿cómo es tu peinado? Mi peinado es diseño de dona y me hicieron una cola y pues hicimos un par de manualidades. Primero que todo me hicieron una monía larga. Después le hicimos un hoyo en el plato de plástico y pues recortamos una hojita con dibujo de dona. Y mi peinado ya estaría listo para exponer. Ahora vamos con Santiago. ¿En qué consiste tu peinado? Bueno, mi peinado consiste en un tiburón navegando por este mar, pero se le viene una ola encima. Pero bueno, vamos a hablar de cómo mi mamá hizo mi peinado. Primero compraron un tiburante de pelo de color azul, mucha cera para que quedara así de esta manera y un tiburón. También eran unas pinzas para que se pudiera sostener. ¿Qué hicimos primero? Primero, primero me mojaron el pelo y me lo peinamos. Después, me lo peinaron. Después de ello, pusimos el tiburón con las pinzas. Le pusimos la cera y luego lo peinamos. Y no lo secamos por un rato. Y así es como quedó. Muchas gracias. Ahora seguimos con Isabela que nos va a mostrar su sombrero. ¿Dónde compraste tu sombrero o cómo lo hiciste? Bueno, no sé dónde es que lo compraron porque mi tía Jenny me lo compró, que es la mamá de mi primito. Como un monstruico, acá están los cachos para que no se confundan. Cuando yo lo primo, levanta las manos. Ahora seguimos con Silvana. Silvana, ¿qué consiste? Tu peinado. Hola Mari, buenas tardes. Mi peinado consiste en una dona. La idea es que esta muñeca se sustituyera acá, pero como que no se logró. Y se supone que este tutú es el vestido de la muñeca. Muchas gracias. Ahora seguimos con Isabel. Mi sombrero pues lo compramos. Y entonces pues yo tenía un peinado por la mañana, pero se me deshizo para la tarde. Y es un sombrero de Navidad de un cascanos. Gracias Isabel. Ahora vamos a ver en qué consiste mi peinado. Pues mi peinado, acá hay como un nido, es como un ecosistema. Acá hay una plantita. Acá hay dos ramitas de pájaros. Unas dos plantas. Y pues eso fue hecho por una moña. Que hizo que el nido se hiciera un pájaro de Navidad. Unas ramas de Navidad. Y ya. Gracias. Bueno, ahora nos despedimos. Esto fue muy divertido. ¡Chau! Gracias. Adiós. Gracias compañeros. Realmente fue una auténtica semana y muy divertida. Pero ahora pasemos con una actividad mucho más seria y llena de mucho aprendizaje. Y es que nuestros compañeros de sexta realizarán sus charlas de las cuales consisten en que eligen su terna de su gusto. Realizarán una investigación guiada por su docente y la presentarán de forma auténtica y divertida. Veamos. Hola comunidad jimandina. El día de hoy estoy cubriendo un reportaje muy importante que son las charlas TED que se están realizando en el colegio por los estudiantes de grado de sexto. Acompáñenme para ver algunos elementos de esta charla. En este momento estamos viendo a mi compañero Juan Antonio Borda que nos está hablando sobre la comida chatarra. Las charlas TED que son las que se están realizando el día de hoy consisten en charlas realizadas por jóvenes de un tema de su interés. Que pasan por un proceso de investigación y después se presentan en este caso, en este evento. Una experiencia que yo tuve fue que a mediados del año pasado yo me enfermaba mucho por comer comida chatarra. Mi mamá se empezó a dar cuenta de esto y consultó a una nutricionista que la había recomendado. La nutricionista me dijo que me estaba enfermando porque estaba comiendo mucha comida chatarra y me mandó una dieta. La cumplí y me enfermó mucho menos a menudo que como me enfermaba antes. Bueno, pero no nos podemos ir sin saber las experiencias que tuvimos en este proceso de investigación y en estas charlas TED. Mi experiencia fue muy buena porque fue una experiencia muy significativa para mí. Aprendí mucho en este proceso de investigación y fue muy chévere para mí estar delante de todos, de todo el público. Diciendo lo que aprendí y todo lo que investigué. Ahora vamos a... María Fernanda les va a contar su experiencia respecto a estas charlas TED. Esta fue una experiencia muy significativa para mí porque aprendí mucho de las diferentes personas y de las diferentes charlas. Tanto como de mí y de este tema que me interesa tanto y que siempre me ha apasionado durante toda mi vida. En este proceso hemos aprendido mucho. Primero a sobrevalorar los nervios, a hablar en público. Ha sido muy significativo y cada paso a paso nos ha marcado. Esta experiencia para mí fue muy significativa. En especial el apoyo de Miss Rosy que cuando nos equivocaba nos daba ánimos. Y nosotros también pudimos apreciar y aprender más sobre las presentaciones de nuestros compañeros. Esta experiencia fue muy chévere ya que pudimos pararnos a dar nuestras opiniones y también por el apoyo que nos dieron los padres, los colegios invitados, nuestros compañeros y demás personas. Y siento que es un gran paso para ir a séptimo, octavo y así para saber más, tener como la mente más organizada. Bueno, estas fueron nuestras opiniones y para cerrar estas emocionantes charlas TED. Las charlas TED son espacios muy importantes ya que fortalecen habilidades comunicativas en los estudiantes. Por un lado, los ayudan a aprender cómo realizar una investigación. Por otro, a vencer sus miedos al momento de enfrentarse a un público. Felicitaciones a todos los estudiantes de grado sexto que participaron en estas charlas. Ahora les traemos una nota muy importante y se trata acerca de la tercera y última jornada de desarrollo. Veamos. Hola comunidad jimandina, soy Matías Arias y les tengo una nota muy importante. Hoy tenemos la tercera jornada de desarrollo humano y tenemos la visita de los niños de la Fundación Paz SOS Cazucá. Todos los niños del colegio esperamos con gran ansiedad a este momento. ¡Vamos! Le damos la bienvenida a los estudiantes de la Fundación Paz SOS Cazucá. Les estaré contando qué va a pasar en el transcurso del día. Hola, soy Isabela. En este momento nos encontramos en la cancha de fútbol donde los niños del gimnasio Los Andes les trajeron una rica merienda a los niños de la Fundación. Veamos cómo se siente. Ahora estamos con Laura, una niña de la Fundación. ¿Cómo te parece esta actividad? Muy bien y muy alegre compartir con los demás. Y también estamos con Luciana, su madrina. ¿Cómo te parece a ti? Pues muy lindo compartir con todos ellos. Sigamos entrevistando. Ahora me encuentro con María Camila, una niña de quinto. ¿A ti cómo te parece esta jornada de desarrollo? Me parece muy bien compartir con otros niños, con diferentes niños de otras partes de la ciudad. Entonces está muy chévere. Me encanta. Y a ti, Melanie, ¿cómo te ha parecido el colegio? Muy bien, bonito. ¿Y los niños? También. Ahora me encuentro con María José, una niña de grado quinto. ¿Cómo te ha parecido esta jornada de desarrollo? Pues a mí la jornada de desarrollo me ha parecido muy interesante, ya que tenemos el hecho de compartir con diferentes niños y saber cómo ven su día a día en diferentes lugares o situaciones. Es algo que me parece muy divertido de parte del colegio que quisieron hacer esta actividad. Y también me encuentro con David. ¿Cómo te ha parecido el colegio? Bonito. Me parece bonito. Yo me gustaría estudiar acá, en ese colegio. Me parece bonito. Quiero conocer más desde el colegio. ¿Y los niños? Bien. Chévere. Hola comunidad, soy Valentina. Soy Valentina. Y otra de las actividades que se está desarrollando en la jornada de desarrollo humano es la entrevista con Oceana. Sí consiste en que los estudiantes de gimnasio los años entrevistan a sus aineados, a sus aijados, para saber un poco más de su día a día. Veamos. Yo ni lo tengo. Yo ni lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para finalizar esta jornada de desarrollo humano, preparamos a los niños una rumba de heroicos. ¡Veamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.